Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner, ¿cómo están? Hello, bueno pues estamos en vivo desde España, estoy en Valencia ahorita y pues ahora tuvimos ahí varias vueltas, estuvimos en la mañana en las tiendas con mucho maquillaje me vi con varias chicas, muchas que vi el año pasado y alguna que otra nueva y estuvo bien bien padre y pues ahorita vengo llegando de unas vueltas también de una clasecita que tuve que me dieron a mí, aprendí el maquillaje y después este, al rato tengo otros eventos y ya mañana y el sábado este, digo mañana y el domingo, mañana sábado y el domingo tengo los cursos aquí en Valencia, de veras que ha estado genial este viaje la semana pasada los cursos que tuvimos en Madrid estuvieron padrísimos estoy feliz porque todas las chicas que asistieron estaban felices así que eso es lo más importante, aprendieron y sí que tuvimos un tiempo de convivio las chicas y pues precisamente porque he andado en todo eso, no he podido subir el video desafortunadamente la semana antepasada, sí fue la antepasada que me vine tuve que quitar mi video nuevo por unos problemitas que hubo ahí y ya me tenía que ir a Estados Unidos para volar a España así que ya no pude subir y estuve, no tuve acceso a internet así que este, apenas esto, ya llegando aquí a Valencia he estado un poquito más en contacto y decidí subir este video, créanme que no las tengo abandonadas pero no tengo lo que normalmente tengo para estar subiendo mis videos ahorita decidí, no hay mucha luz aquí adentro donde me estoy quedando entonces decidí salirme para que vieran un poquito en donde ando así que escuchan aquí la calle porque estoy en el balcón para que se viera un poquito mejor y pues de veras que quiero darles las gracias por el apoyo obviamente porque me han estado esperando y nada más quería que supieran que pues aquí estamos y de veras que me acuerdo de ustedes y entonces pues ahí voy a seguir en contacto por favor síganme por Facebook ahí en Facebook tengo tengo todo, perdón es que se había atorado aquí tengo, las tengo al tanto de todo lo que estoy haciendo así que si están en la página principal nada más véanse a los botoncitos de arriba y ahí van a ver mi Facebook ahí nada más ponganles que les gusta y ahí van a estar leyendo todo lo que estoy haciendo mis cosas favoritas lo que he estado conociendo y demás y entonces ahora traigo un look muy muy sencillo y yo ando media pina pelvía de hoy y es algo, estoy usando las sombras de la paleta Naked, Naked que es de Urban Decay traigo la más clarita, la traigo aquí después traigo varios tonos de cobres y marrones o cafés traigo aquí en la cuenca delineado negro y traigo el delineador felino de MAC esos líquidos que me han encantado me gustan mucho, mucho, mucho que quiero todos, todos, todos que no quiero verdad, pero bueno este rubor mineralizado de MAC y después traigo este labial me lo puse en la tienda de Sephora el día de hoy ahí fui al estante de Dior que si ven mi Facebook ahí agarré el morado uno que me fascinó esta semana y ahora traigo creo que es el 766 es el que traigo que es un rosa muy intenso está fabuloso, así que ahí si se quiere echar una vuelta a ver esos productos es que genial, ¿no? y pues también pueden ver que me hice cambio de look ya no ando de mechas o de rubia desde mucho antes de venirme quería cambiarme ya el color de cabello y no había tenido oportunidad así que aproveché estando aquí en Valencia con una chica fabulosa, María José que me hizo mi cambio de look y estoy encantada entonces ya, algo diferente y para que ustedes también vean variedad en mis videos ¿no? entonces, pues chicas nada más quería saludarlas todo va muy bien ya casi voy de regreso otra vez a México me quedan unos días más entonces regreso el lunes a Madrid y ya el martes temprano salgo a este los Estados Unidos entonces voy a extrañar mucho España las chicas aquí en España son geniales de verdad que cada vez que vengo me enamoro más de ustedes he hecho muy buenas amistades y pues se siente muy bonito saber que aunque me regreso para allá voy a seguir en contacto con la mayoría de ellas ¿no? es algo muy padre ya saber que tienes familia en otro lugar ya cuando llegamos a Valencia y me dice ¡no soy yo el lunes! ya realmente dejamos nuestras cosas y nos salimos porque ya sabíamos a dónde queríamos ir porque ya es como que hay una segunda casa vamos a decir la verdad estamos muy a gusto estamos muy cómodos aquí y pues vamos a seguir disfrutando de lo que tiene que darnos Valencia y vamos a echarle ganas para el curso que viene este fin de semana así que chicas les mando un besote y pues este es nuestro pequeño update del viaje de España 2010 nos estamos viendo chicas un beso ¡bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!